Esta vacina no anda Acá se tiene que quedar todo verde directamente La vacina no anda Sí, tenés precaución Ahí te dio verde Sí, tiraba amarilla y después te la tiró verde Ahora te tiró una precaución Acá te tienen que tirar toda precaución seguro No, entramos en el río Con el flash entramos, pero no está aquí Ah, mira No, entra Gracias por ver el video.